Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Yo voy a seleccionar a los tres openings de Overlord Bastante ganas tengo de verlos Ahora que hemos acabado ya las tres temporadas que estaban Que estaban Que había Sí, las tres temporadas que estaban A ver los openings Creo que van a ser épicos Yo creo que también, además la gente estaba bastante en plan Los openings están muy bien No sé qué Veremos los tres Haremos un mini top de los tres Igual que hicimos con Black Clover Y como hemos hecho siempre Antes de empezar con la reacción También recordaros que podéis hacer un membro del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Empieza súper bien, ¿eh? Sí, ha empezado demasiado bien Ostras Tú, pero me gusta demasiado el ritmo, ¿eh? Me gusta demasiado A mí también Es como una presentación de los personajes Sí Va cambiando, ¿eh? De idioma Sí Está guay eso Y esta parte me gusta demasiado, ¿eh? Sí Nada, está guapísimo Sí Ese primero ya me está gustando mucho Sí Mira La pelea final, ¿eh? La letra mola mucho también La bandera Ha sido bastante tope El primero y en sí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho El primero sí me ha gustado mucho No sé si los otros dos me gustarán más Sé que Como a veces escuchamos el principio Porque cuando saltamos los openings Es imposible saltarlo limpio Siempre decimos Entonces un poquito del principio nos lo comemos Y un poquito del final nos lo comemos Me gusta mucho como empieza el opening 3 también Sí Además es que lo tenemos muy reciente Sí, lo tenemos muy reciente Yo del 2 no me acuerdo de nada No, yo tampoco Yo tampoco El 3 es eso Como lo tenemos reciente Pero sé que me gustaba bastante Sí El principio El principio por lo menos Lo demás obviamente no lo sé Sí Lo demás obviamente no lo sé Pero si el principio O sea, si todo el opening que es como el este Me gusta más que el 1 creo, ¿eh? Vale Que no lo sé Porque de lo que te digo Todo lo del medio no lo he escuchado Pero De momento el 1 top 1 Obviamente no hay otra más Pero el 3 es el que más me promete a mí Y Veremos si supera el 1 El 2 es que no me acuerdo de nada Es lo que digo El 2 no me acuerdo de nada Igual que no me acordaba de nada del 1 No No me acordaba Yo tampoco Cero Cero, eh Cero Los hombres lagarto Los hombres lagarto Los hombres lagarto Pobres Menuda liada les hizo Coquitus Es que pasaron muchas cosas en la segunda temporada Sí Esto mola A ver Eso mola Esta parte está muy guapa Es que son como No sé Son openings diferentes A lo que estoy acostumbrado A los otros animes Ya La loca Crazy crazy Ay Me duele Me gusta bastante también Me ha gustado bastante también A mí también No voy a hacer spoilers si me ha gustado más que el primero, ¿no? Eso No Eso en el top ya Del fútbol al final Seguramente se habrá notado también ¿Sí? ¿Tú crees? Yo creo que sí No sé yo, eh Pero Sí que es verdad que la parte que has dicho tú Cuando Cuando rompe Cuando empiezas Esa está muy top, eh Está muy top Vamos a ver el último opening Es que este Es que mola muchísimo esto Este ya no lo habíamos escuchado, eh No A ver, eso mola bastante Sí Se me han puesto los pelillos de punta, eh Chordosa la banda Ya muy linda ¡Cómo mola! Sí, sí A los tres, eh ¿Sí? Bueno Pensaba que se había rayado el este Iba a conectarlo otra vez, eh Pensaba que se había rayado Es que esta parte es súper, súper, súper top Sí, es que todo esto mola mucho Ahí A demostrar poder Ah, el duelo Vale, hay una parte En el tercer opening Que ha sido como que había unos cortes Sí, que es cuando nos hemos rayado nosotros Que he ido a conectar otra vez el este No sabemos por qué ha pasado Lo hemos vuelto a escuchar y tal Entero Lo que pasa es que no lo íbamos a reaccionar otra vez Porque ya lo habíamos reaccionado Me refiero No era una reacción natural Sí, lo que ha sido dos cortes Sí, ha sido dos cortecitos Que de hecho pensábamos que era hasta de la canción Porque no había quedado mal Sí, no No había quedado mal del todo Pensaba que la de la canción han sido dos cortecitos Pero que ya está Simplemente la reacción es la misma Me refiero Hemos escuchado toda la canción bien Y hemos visto todo bien Yo tengo claro el top O sea, creo que no he dudado mucho No Este tercero me ha gustado también bastante La verdad No sé ¿Quieres decirlo tú primero? Es que estoy dudando yo ¿Tú estás dudando? Entre el primero y el tercero ¿Estás dudando? Sí Pero creo que me ha gustado más el primero Entonces dirías El primero, el tercero y el segundo Sí ¿En ese orden? Creo que sí Yo Yo no Pero estoy ahí, ahí Entre el tercero Yo el tercero, el primero y el segundo Es que a mí el tercero me gusta demasiado Es que me ha puesto los pelotes de punta Es que me ha pasado lo mismo que me pasó Sí Con el tercero de Black Clover Que me puso los pelotes de punta Y es en plan Bueno, sí, tú me has puesto los pelotes de punta Y los otros dos no No es justo De hecho la animación Creo que la que más me ha gustado Ha sido la del tercero también Y de hecho La animación me ha gustado más La del segundo Que la del primero Y por eso está en segunda posición Porque en general Sí que me ha gustado más el primero Pero como la animación Que iba saliendo Me ha gustado más la del segundo Entonces Ni de broma Llegaba al primer puesto El tercero clarísimamente Para mí Sí, sí, sí Repetimos Esto es nuestra opinión Nuestro gusto personal Después vosotros podéis decir Por supuesto Para mí el tercero es una mierda Es el último Totalmente respetable Cada uno tiene sus gustos A mí el que más me ha gustado Es el tercero Pero sin duda Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis en comentarios Se agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós